Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay que alcanzar. Por amor, por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. ¿Tienes una forma de saludar? Aguas. Calle te mucho mejor. Te tengo una noticia. Bueno. Esta noche va a ser una noche mágica. Vos vas a ser la princesa y yo voy a ser el príncipe. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, a la noche te va a pasar a buscar un auto. Confía en el chofer, déjate llevar por él. ¿Y por dónde me va a pasar a buscar? Por el convento. Buscate una excusa, anda a las nueve y media en punto. Papi. Aguas. Quisnóf Sunk. Confort.